Viene Chávez, otra vez con Pablo Mauche. Aquí está Pablito Mauche, pica Chávez, habilitado, va Palermo, va, viene el centro, Palermo quiere, ahí está, se le anuda, ¡Colazo! ¡Gol! ¡De boca! ¡Lo hizo Colazo, señores! A los 10 minutos de comenzado el partido, aquí en Mar del Plata empieza a ganar Boca, Boca, uno, River, cero, Colazo lo hizo. A Boca le falta un eslabón, pero todo lo hace Mauche. Es cierto que la jugada tiene una definición por otro lado, por la zona de Colazo, pero Mauche es el que habilita Chávez. A Palermo la pelota le queda como un trompo jugando entre sus pies, pero qué bien la hace Palermo, qué bien. A los Riquelme le toca la pelota cortita, a un Colazo que con este gol se afirma en esa posición, gana Boca, llegaba a poco. Mauche la aclaró por la derecha. Tiene seis partidos en la primera división, lo puso Abel Alves en su debut, todavía no había convertido. Aquí está la acción, Mauche, el toque, Chávez, la pelota le queda allí a Palermo, parece un conejo que se le mueve, Colazo, zurdazo, impresionante. Y Boca pasa a ganar el partido, uno a cero. A sacar Maidana, allí está Almeida. Maidana. Colazo. Rodríguez. Clemente. Palermo. ¡Gol! ¡Toca! Lo hizo Palermo. Palermo siempre juega y siempre está. Treinta y dos minutos. Gana dos a cero Boca, señores. Lo hizo Palermo. Extraordinario lo de Palermo, extraordinario. Es una maravilla ver a este jugador. Un muchacho que dice, me despido siempre y siempre está. Boca dominando la pelota, apenas desvía ese remate que sale de Clemente Rodríguez. Ante un River pasivo, un Román que no llega, Palermo le cambia la dirección a la pelota. Esta entra con efecto, parece que Carrizo llega, se le estira cada vez más. Boca gana dos a cero, porque juega mejor que River. Aplaudió Falcioni, se levantaron todos para aplaudir la jugada de Clemente y el gol de Palermo. Ocho goles, tenía siete por campeonato locales contra River con la camiseta de Boca. Es que es extraordinario lo de Palermo, con la simpleza que definió. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!